No sé Buenas noches tengan ustedes Sean bienvenidos a este canal que se llama Diáspora SBTV Aquí está Hemos comenzado Perdón Un poco mal de la garganta pero Hemos comenzado y abrimos este Este canal especialmente para las personas Que viven fuera del territorio nacional Pueden suscribirse Aquí está mi foto, aquí salgo yo Y se llama Diáspora SBTV Aquí es donde nosotros podemos hablar de los temas que ustedes quieran Y si quieren ustedes poner Un anuncio O una denuncia de algo que está pasando Donde usted está, pues aquí está abierto el canal Solamente suscríbanse Denle like y diganle a sus amigos Que se suscriban a este canal Porque este canal va a ser especialmente Para ustedes Y también para el pueblo salvadoreño Que también Puede participar con nosotros Le puse Diáspora SBTV Porque nosotros pues que vivimos afuera Pues también tenemos el derecho De poder opinar Más ahorita como están las circunstancias En El Salvador lo que está pasando Bueno, vamos al tema que les iba a explicar Vamos a irnos a la cuenta de Najib Ukele en Twitter Bueno, como ustedes Ya sabían que la semana pasada Pues los dipusabrios Los dipurratas Todo lo que ustedes quieran decirle Aprobaron unas leyes O para lo que es las votaciones O las elecciones Del próximo año En donde a la diáspora Pues no en su totalidad Le han dado el apoyo suficiente Para poder votar Más que todo en las En lo que se respecta A los consejos municipales Y sus alcaldes Nosotros sabemos Cómo está la situación En que Está pasando nuestro país Bueno, pues Vemos cuando estuvo El gobierno del frente Cómo había un gran familión Trabajando En el gobierno Vemos cómo están trabajando En la asamblea legislativa Más de 2.500 trabajadores Para 84 diputados Y entonces vemos Todas esas anomalías Que existen En El Salvador Como dice el Tacuacín Norman Quijano En política Todo es posible Todo es posible Bueno Entonces Estamos esperando Esta noticia Vemos que Nayib Bukele Betó De una vez por todas La ley Que ellos habían puesto Para que solamente Los salvadoreños Pudiéramos votar Y no todos Lo que era solamente Para diputados Y Mi parlamento Parlasen Que eso Para qué sirve No sé No sé Que alguien me explique Porque se está lleno El dinero Y no vemos resultados Si no lo vemos Con los diputados En la asamblea Peor con los del Parlasen No sé Pero lo vamos a enfocar Por qué Los diputados No quieren hacerlo Con los consejos Municipales Bueno Pues si ustedes se dan cuenta Pues existe el FODES Donde ellos agarran Un Del Del presupuesto Un porcentaje Para sus municipios Y vemos que no hacen nada Porque se les dio Mucho dinero Y no veo De que ellos Hayan arreglado calles Si ustedes quieren Aquí está mi Twitter También Les voy a poner Esto es yo José Iraeta Aquí pueden ponerme Ustedes todas Si usted quiere denunciar Que mi calle No está bien Que este alcalde Póngalo Nosotros vamos a tuitearlo Y lo vamos a poner A todos Para que lo vean Esta va a ser La voz de todos Ustedes Mis queridos Hermanos Salvadoreños Este es Miren Y sígueme También Aquí puede seguirme Y yo lo voy a seguir También Bueno pues Entonces Esto es lo que Fue la noticia grande Nayib Bukele Dijo No No es posible Que nuestros hermanos Que están afuera No puedan Votar Y les voy a leer Unas cosas Que él puso Por ejemplo Lo que dice Esto es una violación Sistemática Del derecho al voto El sistema Está diseñado Para los salvadoreños En el exterior No puedan elegir Libre Y directamente Eso es lo que dice Nayib Bukele Nuestro presidente Dice Este es Edefecio Legal Es señal De la complicidad De los mismos partidos Políticos De siempre Para que los salvadoreños En el exterior No voten Y vemos todos Lo que dice aquí Dice Y hace un llamado El llamado De los diputados Es que trabajen En una ley Que cumpla La sentencia De la sala De lo constitucional Y garantice El derecho real Al voto De los salvadoreños En el exterior No se centren En superar un veto Legislen Trabajen Por los salvadoreños Esas son las declaraciones Que el presidente Lo que hizo Primero fue vetarlo Y darles Decir Porque los diputados Pueden ellos Volver a A quitar el veto Con mayoría Simple Calificada Y entonces Y lo vuelven A poner Pero ojo Si lo hacen Se van a meter En muchos problemas Peor de los que ya tienen Peor de los que ya están Manchados Lo que pasa Que ellos no quieren Soltar el hueso Tenemos a Milagro Navas Que está En activo Cuscatlán Ya mucho tiempo Y todo Vemos Que los municipios Las alcaldes A veces Se han hecho viejos Llegaron jóvenes Y ahora están ancianos Ya por Dios Es decir Han agarrado Las alcaldías Como Como su vida Como el trabajo de la vida Y después Como así Los nombres Estamos mal Por esa razón Hay que cambiar El 2021 Por favor Hermanos salvadoreños Ustedes que están En El Salvador Y los que estamos Afuera A votar Por un nuevo El Salvador Solamente eso Les quería decir Compartan este video Suscríbanse Ayúdenme Por favor Yo Eso les suplico Para que este canal Crezca Y pueden Seguirme también En Twitter Como José Iraeta Se les quiere Mucho Adiós